...presentar a los que he tenido la suerte de tener a uno de los mejores equipos para poder hoy mostrar este estético y a parte del grabado también y quería empezar primero por Luis Dorado de la Percusión El piano Juan Antonio Sánchez Almarro Antonio Llano A Belín David Moniz A Sanso Juan Diego A Sanso Juan Diego A Sanso Juan Diego A Sanso Juan Diego Espero que os haya gustado Hoy he mostrado un poquito mi forma de sentir, de transmitir y nos vamos a despedir con esta rumba que se llama nostalgia Muchas gracias A Sanso Juan Diego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!